Con el profesor Gabriel Mejía Gómez, delegado departamental del Ministerio de Educación para Río San Juan. Profesor Gabriel Mejía Gómez, si nos regala un poco de cómo se prepara el Ministerio de Educación para el inicio del año escolar 2021. Buenos días. Como Ministerio de Educación estamos iniciando un proceso de capacitación que se ha llegado en tres momentos. El primer momento la capacitación nacional al Ministerio. El segundo momento las capacitaciones departamentales. Y en este momento actual estamos desarrollando las capacitaciones municipales, que es el tercer momento, donde finalizamos con la capacitación a todos y todos los maestros de todas las modalidades educativas que ofertamos con Ministerio de Educación a través de nuestro buen gobierno. Eso conlleva a que el maestro se prepare de manera pedagógica y también se prepare con acciones para atender a esos niños y niñas en aulas de clase, recomendando el uso siempre y poniéndolo en estricto cumplimiento, el uso de todas las medidas de bioseguridad, un protocolo de bioseguridad que estamos poniendo en práctica con el Ministerio de Educación, para que los maestros también las pongan en práctica en estos momentos de capacitación, pero sobre todo que aterricemos en las aulas de clase para ponerlas en práctica con los padres de familia, con los estudiantes sobre todo que asisten. En febrero que inician las clases nosotros aterrizamos con esas medidas de seguridad, poniéndolas en práctica con los estudiantes y con todos los padres de familia que nos visitan en las escuelas. Y esas son las medidas que vamos a tratar con éxito para que los padres de familia no tengan miedo, nos visiten, también nos acompañen en este inicio de clase, que es un año escolar que estamos seguros con la fortaleza de Dios y con todo el esfuerzo de nuestro buen gobierno, vamos a arrancar con acciones muy positivas que ya las estamos poniendo en práctica. Profesor Gabriel, merienda escolar, paquetes escolares, ¿qué nos puede comentar de ello? Nos llegaron al departamento casi los 5.000 quintales de merienda escolar, ya las tenemos distribuidas en todas las escuelas de nuestro departamento, gracias a Dios el esfuerzo que hacen los padres de familia para garantizar que esta merienda escolar esté lista el 1 de febrero y que los niños y niñas ese día de clase inicien a consumir los productos de la merienda escolar. Hay algo que tenemos que recomendarle a los padres de familia, que es importante romper paradigmas, que el primer día de clase no es para lavar las escuelas, sino es para que los maestros inicien ese proceso de organizarse, ya las escuelas están limpias, ya las escuelas están en condiciones para que los estudiantes lleguen a recibir sus clases, entonces hay que romper ese esquema, el estudiante llega el primer día de clase y el maestro ese día inicia también a desarrollar los primeros contenidos, de tal manera que invitamos a los padres de familia para que lo hagan. Además, tenemos también los paquetes escolares que están siendo ya trasladados a todas las escuelas y que esperamos que nuestros estudiantes también logren obtener estos paquetes escolares y no sea una excusa para decir que no podemos mandarlos a clase. Entonces, invitamos al padre de familia también que visite la escuela, que converse con los maestros, con los directores y ponernos de acuerdo para todos estos beneficios que han llegado a los estudiantes y que gracias a Dios nuestro gobierno sigue haciendo el esfuerzo para garantizar estos beneficios con derecho de calidad, con derecho de educación para nuestros niños y niñas.